...de acercarte al mundo del vino. Diez para once del primer tiempo, está repitiendo la televisión la jugada en la que Machado cabecea, viene Boston River, gol. ¡Gol! ¡Sastre! ¡Boston River! ¡Qué desastre lo que nos ofreció la televisación cuando quisimos acordar! El grito decía, atención que puso el despertador, Boston River. Y Ávila pone el gol de la diferencia en los once del primer tiempo. Con el once en la espalda, el once de Boston River. Saca ventaja en las piedras, una pedrada de Dávila de lejos. Da gusto verla otra vez. Boston River uno, Peñarol cero. Por decir fútbol, en M24. ¡Qué auténtico golazo, ¿no? Un remate de 40 metros, más o menos. Sorprendió a todos, porque incluso al director de cámara, que estaba pasando el presunto penal de Canovio, que a mí me parece que no fue penal. Y le pega a Dávila con la izquierda, es un jugador que tiene una gran pegada, y la colgó en el ángulo, esa es la verdad, en el ángulo derecho de Volpi, que estaba un poco, digamos, corrido demasiado hacia el otro lado, me parece. No estaba tan bien ubicado, me parece, pero igual hay que decir que el remate es muy, muy fuerte y va muy bien ubicado. O sea que hay que darle el mérito también que corresponde a Dávila, más allá del error que pudo haber cometido el arquero, que no sé si es tale, debería haber otra vez la jugada. Pero es un golazo de Boston River, en un partido que había comenzado dominando Peñarol, pero que Boston River había reaccionado, y en realidad había tenido las ocasiones más peligrosas para convertir. El fútbol se escucha distinto. 15 minutos del primer tiempo, córner correspondiente a Peñarol, que busca el empate por arriba en las piedras, sector izquierdo centenarizando, hablamos de América con Colombia, no se hace todavía el tiro de esquina, Bustos es uno de los que se mueve, por supuesto que está en Agualpan, también Carlos Rodríguez, buen cabeceador, en 15 minutos está ganando Boston River por un tanto contra cero, incómodo, se tira arriba Peñarol, buscando en este córner el empate en las piedras, de la orden Fedorzuk, se viene el tiro de esquina, demora la ejecución por la zurda, ahora sí, centro que va al área, embiste en barrio, le pega Elizalde, cae dentro del área, penal, penal para Peñarol, penal pita Fedorzuk, en 15 minutos, movido comienzo del partido, más amacado que un tren, en estación las piedras, puede empatarlo Peñarol. La verdad que no vi nada, Tincho, ¿qué pasó? Sé que la pelota estaba suelta ahí en el área, nadie la sacaba, y termina cayendo Elizalde ahí en el área, no sé bien qué es lo que sucedió, ahora la estamos viendo de vuelta por televisión, la verdad que no parece penal, es una jugada muy entreverada, hay muchos jugadores en muy poquito espacio, a mí me parece que no es penal realmente, ¿no? Pedro Silva, el 24, tira de atrás una patada, toca la pelota, pero lo que Elizalde parece sentir es un toque, porque cae ahí. Cae ahí, el árbitro ve la falta, o cree ver la falta, y bueno, nada, Peñarol tiene la posibilidad de empatarlo, es una jugada que es increíble, porque se produce después de un córner, regalado por Boston River, y nada, la oportunidad para Peñarol de empatar un partido, que acaba de empezar a perder, ¿le va a pegar Nahuel Pan? Parece que sí, Nahuel Pan atrás de la pelota, está muy cerca, Musto también, pero, por cómo está perfilado, parece que será Nahuel Pan, el ejecutante del penal, 17 minutos, esto puede darle a Peñarol, si va adentro, la posibilidad de salir rápido, del problema que significó a los 11, el tempranero gol de Boston River, tiempo para uno, Gustavo. Acceleros contenidos on demand, de tus programas favoritos, en m24.com.hoy, m24.com.hoy, escúchale, y navega distinto. Hubo una tarjeta amarilla en Boston River, ya nos pondremos al día con eso, hay penal para Peñarol, gana el Boston por un tanto contra cero en las piedras, pero, Nahuel Pan, ahí está, se activa la cuenta regresiva, tic-tac efímero, por empatarlo Peñarol, eso se propone Nahuel Pan, concentrado, mirando el arco del portero Falcón, ahí está Nahuel Pan, va a rematar de penal, busca el empate Peñarol, gana Boston River por un tanto contra cero, no viene, tuvo bien la ejecución, da la orden Fedorchuk, ahí llega Nahuel Pan, en tres, dos, uno, gol, 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 carbonero Nahuel Pan, al menos para hoy, abajo y contra el caño derecho, Falcón se estira y adivina, pero no toca pelota, bien ejecutado, fuerte, potente y bajo, lo empata Peñarol, en las piedras, en 18 minutos recién, uno a uno ya, por decir fútbol, en M24, lo tiró muy bien, yo pensé que lo iba a pegar fuerte, que iba a cruzar el remate, sin embargo no, abre el pie, la tira hacia el palo derecho del arquero, muy ajustado al palo, con una velocidad también considerable, va hacia ahí Falcón, pero no llegue, Peñarol que empata un partido, que ya se le había puesto cuesta arriba, en una jugada media entreverada, yo la verdad no sé si hay penal o no, no se aprecia mucho en la televisión, lo cierto es que Fedorzuc lo cobró, y Peñarol empata, luego de empezar perdiendo, partido que se le había complicado mucho, ya desde el comienzo. El fútbol se escucha distinto, 34 del primer tiempo, tiro libre correspondiente a Peñarol, producto de esa falta fuerte, sobre un canovio, de buen comienzo de partido, o más que comienzo, ya pasamos la media hora, uno a uno, el tiro libre que va, viene el gol de Peñarol, el cabezazo, ¡GOL! ¡GOL! ¡Carbonero na! ¡Nahuel Pan! ¡Nahuel Pan otra vez! ¡Nahuel Pan de básquetbol! ¡Nahuel Pan doble! Con dos de Nahuel Pan, Peñarol dos, Boston River uno, y el partido patas arriba, a los once ganaba el sastre, a los treinta y cinco, pasa a ganar Peñarol, por las chapas de la Artigas, de las piedras, Nahuel Pan desequilibra. Por decir fútbol, en M24. Bueno, el centro que viene de la derecha, y Nahuel Pan que se mete muy bien, en el área, se ubica magníficamente, entre varios jugadores, de Boston River, y la verdad es que cabecea bárbaro, ¿no? Parietal izquierdo, la pelota pica, muy cerquita del arco, de Boston River, muy muy cerquita, de la punta, e ingresa, justito contra el palo, ¿no? Justito, justito contra el palo, es un muy buen cabezazo de Nahuel Pan, que se hace al lugar, pone muy bien el cuerpo, para que nadie lo pueda obstaculizar, y la verdad es que define muy bien, porque el toque de cabeza, también es muy bueno. Y Peñarol, que estaba enfrentando dificultades, en el partido, que empezó perdiendo, lo da vuelta, en un abrir y cerrar de ojos, prácticamente, con dos goles de Nahuel Pan. El fútbol, se escucha distinto. Escucha distinto. Ocho minutos del segundo tiempo, en las piedras, dos a uno, está ganando Peñarol, sobre Boston River, con dos tantos de Nahuel Pan, no saca todavía, el portero, del equipo de Peñarol, Neto Volpi, hoy arrancó el partido, con seis cambios, seis suplentes, podríamos decir Peñarol, en relación a su equipo base, tanto en el torneo local, como en la sudamericana, y está ganando igual, contra Boston River, con ella González, mete cabeza para Canovio, no llega Torres, se queda con la pelota, en el fondo Mancebo, la puede robar Canovio, se complica Mancebo, justito la salva, tira para el portero Falcón, pifia la pelota, mucho más alta que larga, no pudo Pedro Silva, robó Giovanni González, entregó para Torres, Torres para Canovio, peligro, remata de zurda, ¡Gol! ¡Gol! ¡Carbonero! Agustín Canovio, pese a todo, Canovio vigente, Canovio metido, Canovio concentrado, y Peñarol que toma dos de ventaja, Peñarol tres, Boston River uno, festejo especial de Canovio, como mandando mensaje, se quita la camiseta, busca la cámara, mira la tribuna, pone la pelota abajo, después de un error, en la salida de Boston River, y Peñarol toma una ventaja, no indescontable, pero sí importante. Por decir fútbol, en M24. Sí, una pelota que recupera Peñarol, velozmente por la derecha, primero Giovanni González, después Torres, y hay una pasividad, de la defensa de Boston River, increíble, porque Canovio recibe, cerca del área grande, cerca de la raya del área grande, y nadie lo va a marcar, o sea, tiene todo el tiempo del mundo, para acomodarse, perfilarse, y pegarle con la izquierda, yo creo que nadie creyó, que le iba a pegar con la izquierda, con tanta precisión, y la verdad que le pega, con esa pierna, que no es su pierna hábil, y la coloca bien contra el palo, bien, bien, bien contra el palo, yo no sé si no pasa, por los caños también, de un jugador de Boston River, que estaba en la mitad del camino, y eso hace todavía más imposible, la reacción, por parte del arquero Falcón, como decía el Tincho, es una diferencia, y que no es indescontable, pero prácticamente, encarrilante, en cuanto a la victoria, del equipo carbonero, y también un gol importante, para Canovio, que está en una situación difícil, y me parece que el festejo, tiene mucho que ver con eso. El fútbol, se escucha distinto, subí la radio, no duvina, 16 minutos del segundo tiempo, 3 a 1, Peñarol, pelota al área de Boston River, fácil para Falcón, recoge abajo, el arquero, del equipo Sastre, y sale nomás por bajo, la pelota rebota, Alan Rodríguez, la salva Justito, deja en la zona defensiva, se complica el Boston, Justito, cuando empezaba a quemar, de cabeza, sacó Mancebo, tocó por bajo, para Damián Silva, entregó al medio, no, llegó Dávila, fuera anticipo, mete Álvarez Guala, toca para Torres, Torres, Torres remata de zurda al arco, GOL, Carbonero, Facundo Torres, Facundo Torres de lejos, tremendo zapatallo, la pelota en el ángulo superior izquierdo, y Peñarol ahora sí, toma ventaja, indescontable, 17 minutos del segundo tiempo, sale el sol en las piedras, sale el gol, repetidamente para Peñarol, que golea a Boston River, 4 a 1. Por decir fútbol, en M24. La verdad que el escenario, era claramente lo que proponía, otro gol de Peñarol, Boston River no tiene fuerza, está como quebrado en la cancha, Peñarol le cede la pelota, pero Boston River no tiene capacidad, de manejarla correctamente, Peñarol recupera con mucha comodidad, muchas veces en zonas favorables, y en este caso le quedó a Torres, que cuando él se mueve por el centro, es muy peligroso, tiene gran capacidad para recibir, y además tiene muy buena pegada, ni bien giró, ya sabía lo que iba a hacer, le pegó notablemente, mueve muy bien, la colocó bien arriba, imposible para el arquero, se tiró todo lo que pudo, pero era imposible llegar, y Peñarol ahora sí que, requete liquida el partido, se pone 4 a 1, y ahora vamos a tener media hora, de relleno en el juego. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. 34 minutos del segundo tiempo, 4 a 1, Peñarol sobre Boston River, y la sensación de que el quinto está cerca, a cada rato, aparece y reaparece, en el Artigas de las Piedras, con ella por la punta zurda, Peñarol por Ramón, el lateral que toca atrás, a la ubicación de uno de los zagueros centrales, la saca Elizalde, la roba Boston River, llega el descuento, el pase al medio, ustedes lo oyeron, es gol de Boston River, gol rojiverde, la bandeira, cuando pierde la pelota, en la salida Peñarol, termina definiendo, ante Neto Volpi, bajo, y entonces Boston River, cuando la sensación repetida, era de quinto de Peñarol, no solo no sufre el quinto, sino que hace el segundo propio, lo sigue ganando Peñarol, pero ahora 4 a 2, porque descontó para Boston River, Facundo la bandeira. Por decir fútbol, en M24. Estaba tan tranquilo Peñarol, estábamos todos viendo, que realmente podía llegar el gol, en cualquier momento, para el equipo carbonero, que entró en una placidez, ahí en defensa, que le fue nociva, porque pierde una pelota, un poco increíble, allí Elizalde, recupera a Boston River, Nicolás González, lo habilita muy bien, la verdad que muy bien, a la bandeira, que define de una manera, muy rara, porque todo el mundo esperaba, que le podía pegar, con la izquierda cruzado, sin embargo le pega, con la derecha, muy suavecito, pero encuentra los caños de Volpi, el arquero de Peñarol, y Boston River, que estaba lejísimo del arco de Peñarol, estaba lejísimo de un descuento, encuentra este 4 a 2, que maquilla un poco el resultado. El fútbol, se escucha distinto. Escucha distinto. River 24. 40 del segundo tiempo, hace poquito, descontó Boston River, se puso a 2, y cuando faltan 5 minutos, tiene un córner por la izquierda, busca otra vez el descuento, el equipo sastre, 4 a 2, Peñarol, pelota larga, saca de cabeza el mono Pereira, la está buscando, machado para Boston River, tira el centro al segundo palo, restó en el fondo, el futbolista de Peñarol, Elizalde, y ahora ataca el carbonero, por la punta zurda, por ese lado va jugando, Canovio, la pide el Canario, pelota larga para el Canario, en la entrada del área, toca por arriba, ¡Gol! ¡Gol! Carbonero, el Canario Agustín Álvarez Martínez, cuando le toca jugar un rato, y llegar desde el banco, no es la excepción, también convierte, adelanta la hora, del 5 de oro, Dominguero Peñarol, 5 de oro y carbón, el Canario también, Peñarol, 5 a 2, por decir fútbol, en M24, se veía venir, que podía llegar en cualquier momento, el gol de Peñarol, de contragolpe, otra vez Canovio, que ha jugado los 90 minutos, controla Álvarez Martínez, y finalmente, es Lozano, que la tira en contra, ¿no? El número 6, de Boston River, que intenta, quitarle la pelota, y no tiene mucha suerte, la verdad, no liga nada, porque cuando quiere despejar, no hace otra cosa, que batir por encima, del cuerpo de su arquero, el arco, del equipo de Boston River, y Peñarol, que ya estaba muy tranquilo, porque estaba ganando 4 a 2, todavía está más plácido, en el partido, gana 5 a 2, se va a llevar el triunfo, y se va a acercar, otra vez a plaza, en la tabla anual, y va a quedar, a la expectativa, una muy buena posición también, para pelear el clausura. El fútbol, se escucha distinto, se escucha distinto, subí la radio,